¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, de lo mejor. Yo estoy muy contenta el día de hoy. Por ahí les dejé unas historias por Instagram, donde les platicaba que fui a hacerme la prueba COVID y salí negativa. Y luego llegamos a 800.000 seguidores en TikTok, lo cual me hace muy muy feliz. Estoy muy emocionada por todo esto. Y tengan por seguro que yo seguiré esforzándome para traerles contenido genial en todos lados. Aquí, allá, en Instagram, en Facebook, en TikTok, en YouTube, en todos lados. Los quiero muchísimo. Y como les digo, siempre les agradezco mucho por ustedes ayudarme a mí, a dedicarme a lo que me gusta de lleno totalmente. Pero bueno, ya volviendo a lo que nos trujé chencha, o sea a mí, el día de hoy les voy a platicar de un caso que vi la noticia por Facebook. Y me llamó la atención porque esto era algo que me decía mi abuelo, en paz descanse, cuando era chico decía que le pasaba mucho esto de que los duendes lo trataban de perder. O sea, hago esto porque es como una leyenda que se tenía antes, pero con casos que sí pasaban. O sea, hay mucha gente que repite esto, es que los duendes nos querían perder y que los duendes nos querían perder y que nos perdieron y no sé qué. Y hubo como, ya saben, algo parecido, un caso. Si pasaba algo así, pues en la época de que mi abuelo era niño, pues obviamente no tenía como una noticia o que la gente supiera. Se quedaba como con la gente cercana y ya. Y ahora con las redes sociales, pues, la noticia vuela. Entonces me llegó a mí y se las voy a platicar. Y ustedes díganme en los comentarios si ustedes ya habían escuchado esto de que los duendes los pierdan a ustedes como personas, no cosas. Así que bueno, antes de comenzar, recuerden seguirme en mis redes. Aquí van a estar apareciendo Instagram, TikTok, Facebook, Twitter. Son todas las redes que tengo. Están listadas en la cajita de descripción. Fuera de ahí y de este canal yo no tengo ninguna otra red social. Y bueno, recuerden seguirme por mi Instagram y TikTok. Es donde estoy más activa. Voy a salir de viaje, pero les voy a dejar unos, pues sí, los videos ya programados en el canal para que tengan contenido. Pero pues si me quieren seguir más de cerca en Instagram, ahí por historias. Y bueno, hoy si nos suscribimos, lo que yo te doy es... Un arco iris de duende para que mejor se vaya por su oro y no te robe a ti. Y si le enseñas mi canal a alguien que no conozca mi canal y le gusta y se suscriba, pues... También, además del arco iris para que el duende no te robe a ti, les voy a dar el caldero de oro del duende sin que se enoje el duende. Así que, ahora sí, vámonos directo con este video. Ok, como les dije, esto fue una historia que se dio donde una persona mayor, o sea, mayor de edad, pero no tan mayor, ya que la persona se encontraba trabajando. Ok, entonces andaba trabajando, de repente él dice que le agarran la mano, que un niño le agarró la mano y ya no supo dónde quedó. El señor estuvo perdido cinco días, súper lejos de donde estaba. O sea, era imposible que el señor por su propio pie hubiera llegado caminando y obviamente no fue como de que, ay, bueno, se lo llevaron en una camioneta y ya lo aventaron. No, él dice, me agarró la mano un niño y llegué hasta acá. Y estaba en medio del bosque, o sea, les voy a poner la imagen para que vean, pero primero vamos a leer la noticia así tal cual, para que ustedes vean lo que dice el reportaje completo. Acá dice, a Don Camerino lo perdió el duende, opinan, en Comalcalco. La parcela queda del lado del río San Andrés y apareció en Coco y Tal. Curiosos creen que lo perdió un duende. Don Camerino alcanzó a decir una hora después que un niño lo tomó de su mano y lo metió a los montes donde tardaron cinco días en encontrarlo. O sea, cinco días perdido. Un día después de la intensa búsqueda que realizó la Dirección de Seguridad Pública, Protección Civil de Comalcalco, está medio difícil la palabra, en coordinación de la Guardia Nacional, la Unidad Canina, ejército familiar y habitantes de la ranchería Zaragoza, finalmente fue encontrado esta mañana Don Camerino, quien se extravió hace cinco días. De acuerdo a datos familiares, fue encontrado deshidratado y débil y sería trasladado a un centro médico para su atención. Recuerdan que Don Camerino fue a su parcela en su bicicleta, pero solo encontraron su bicicleta y otras pertenencias personales, iniciándose la búsqueda por varios días con el apoyo de Protección Civil y al final dice, gracias a todos por compartir, quedará en un misterio la desaparición de Don Camerino. ¿Usted qué opina, estimado lector? ¿Fue el duende o un extravio normal? Ahora, yo estoy de acuerdo que es una persona mayor, que puede haber posibilidades de que se haya perdido, que tuvo algún episodio de que, no sé, no sé cuál sería la palabra correcta, a lo mejor de demencia, de que se le olvidó, de que, pues no sé, que se le fue la onda y apareció, pero, o sea, estuvo cinco días perdido, ¿verdad? Y lo único fue que estaba agotado y deshidratado porque, pues, estaba perdido, o sea, no comió, no durmió en su cama y demás, es obvio que sí iba a estar, pero fuera de ahí estaba ileso. O sea, ahí está la foto, él hasta está parado así, todo normal, diciéndoles, lo último que recuerdo fue que estaba allá y aparecí hasta por allá. Les digo, es imposible que el señor haya llegado caminando así, de la nada, hasta allá. Y aparte, vean la fotito, o sea, está en medio ahí del monte tal cual, entonces, pues se me hace demasiado, si tuvo un episodio así como de que se le fue la onda, la memoria, lo que ustedes quieran, se me hace demasiado que haya caminado hacia el monte, en vez de seguir, pues, no sé, por el camino que ya conocía, ahora lo de sus pertenencias personales no fue un robo, porque, pues, ahí estaban aventadas, entonces, pues, tampoco puede ser eso, y realmente es que nadie supo nada de esto, más, el único dato extraño fue esa del niño, ¿verdad? O sea, eso fue lo último que recuerdo, entonces, bueno, ahí queda esto, la gente sí se unió para buscarlo y demás. Ahora, leyendo un poco los comentarios, me doy cuenta de que no es la única persona, ni yo, que ya había escuchado eso, de que aparecen en... de que hay personas, hay casos que se pierden en un lugar y aparecen ilesos en un lugar así increíblemente lejos, donde era imposible que ellos llegaran así caminando o lo que sea, porque, pues, no se pierden en coche, ¿verdad? Se pierden ellos solos y es imposible que lleguen hasta allá, no es el primer caso que yo escucho. Entonces, yo pensé que quedaba así como en un misterio, hasta que leí los comentarios de la misma publicación, por ejemplo, que dice... Otro más. Puede ser que al señor, al don, lo haya perdido el duende porque nadie de su familia ha de platicar con él cuando se encuentra en su casa y ellos platican solo sus recuerdos y es algo ilógico que si en el terreno ha de haber estado hablando solo y el niño que dice se lo llevó porque le iba platicando. Acá hay otra que dice... Yo no soy mucho de creer en esas cosas, pero eso nos pasó y eso que era un lugar en donde uno no se podía perder. Acá hay otro más que dice... Si lo creo, hace como 14 años fuimos a un lugar a pasear junto con la familia de mi esposo, éramos como 10 personas. Tomamos fotos y todo. Bueno, cuando ya estaba oscureciendo nos quisimos regresar y no encontrábamos la salida y los hombres empezaron a ponerse las playeras al revés. Dimos vueltas y vueltas hasta que nos pusimos a rezar y pues estábamos a 3 metros de carretera y cerca del camino por donde habíamos llegado, ya que había matas de caña y no dejaba ver nada. Llegamos a casa de la ciudad varios días después y vimos las fotos en la pantalla de casa y había una foto donde se veía una carita sonriente. Todo eso nos pasó en Santiago Tuxtla. Entonces, como les digo, mi abuelo también me decía esto de que los duendes... O sea, que había un punto en el que él vivía y pues empezaba el cerro y que ahí ya no se metían porque los duendes los perdían y se los llevaban y que los niños regresaban así como 3 días después cuando los papás ya se habían vuelto locos pensando que lo peor les había pasado y los niños así como que... ¿Qué pasa? O sea, ¿por qué estás tan histérico? Pues si fui a jugar y regresé, no pasó nada. Antes no había celulares y demás. Entonces, pues sí, esto es como una leyenda que hay pero pues aquí está una prueba de que el misterio... O sea, tanta gente, tantos policías, soldados, habitantes, familia, todos buscándolo y que nadie tenga la mínima pista de cómo fue que se perdió. Pues se me hace como mucha coincidencia que tanta gente haya quedado como el misterio en grande así de... ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? Pero pues ahí está el rollo pues de que el señor pues se perdió, regresó bien, apareció en un lugar muy lejos donde no podía haber llegado por él solo. Así que, ¿ustedes qué opinan? Díganme en los comentarios si ustedes ya sabían sobre esta situación, si les había pasado algo así o si tienen alguna experiencia igual de que sus abuelitos les hayan contado, sus tíos, papás o demás de que el duende no solo te pierde tus cosas sino que a ti también. Y como ya vieron, puede ser adultos, niños, ancianos, de todas las edades, llegan. Y bueno, fantasmitas, pues esto fue el caso del día de hoy. Díganme en los comentarios. A mí me intriga mucho todo esto cuando es un caso así de que... Pues tanto experto y que nadie sepa qué pasó. O sea, puede haber suposiciones, pero a ver, si le preguntan al señor A ver, señor, ¿qué fue el último que recuerda? ¿Lo subieron en una camioneta? ¿De que tal vez se lo quieran robar o lo que sea? No, un niño me agarró la mano y me llevó. Como les digo, el señor sí está grande. Creo que está lo suficientemente grande de edad para no poder caminar tanto en caso de que él se haya perdido solo. Pero no está lo suficientemente mayor como para ya estar como senil, por decirlo de alguna manera. Así que, pues ustedes díganme en los comentarios qué opinan. Los estoy leyendo. Los quiero mucho. Nos estamos viendo al siguiente video. Y recuerden, justo cuando ustedes están viendo este video, yo no estoy en México, estoy viajando, pero les voy a dejar videos programados. Y además, pues me pueden seguir de cerca en mis historias de Instagram y también subo TikToks. Los quiero mucho. Bye.